Si quieres descargar toda la información que contiene tu producto, simplemente ve a la sección de productos, listar productos, selecciona el producto que quieres descargar y da clic en el botón descargar. Verás que se descargó en tu barra de estado. Dirígete a la carpeta de descargas de tu sistema operativo y encontrarás un archivo con la extensión JSON que contiene toda la información de tu producto.